En el tres encuentros de monitoreo habrá dos talleres uno sobre lo que es el monitoreo de plagas en cultivos que fundamentalmente se destinan a granos y poder relacionar el monitoreo con la toma de decisiones en el caso de que se deba hacer algún control de malezas de plagas o de enfermedades no se trata de un curso sino de casos prácticos que los participantes van a poder discutir en las mesas de hacer una apuesta en común y tratar de ver cuáles son las alternativas de solución a cada uno de estos un taller muy intensivo cuatro horas plagas malezas enfermedades y monitoreo el otro taller es sobre garbanzo un cultivo que en el invierno está bastante de moda y que todavía tenemos algunas dudas en cuanto a los manejos y fundamentalmente en cuanto a la sanidad en cuanto a la sanidad las enfermedades juegan un papel preponderante y allí estará el ingeniero marcelo carmona tratando de brindar toda su conocimiento sobre fundamentalmente algunas enfermedades como la rabia un taller entonces de garbanzo con toda la rabia en el 13 encuentro de monitoreo la rabia un taller blanco